Buenas, hoy vamos a estar hablando sobre el cine de terror y cómo impactan los sonidos de las películas de este género en el espectador. El cine de terror, con el paso del tiempo, ha encontrado muchísimas formas de causarnos favor. Una de ellas es dejándonos saber que algo terrible está pasando, pero que está fuera de nuestro campo de visión. El primer ejemplo que vamos a mostrar es sobre la película del conjuro. En la sexta escena sucede una situación que refleja perfectamente lo que queremos demostrarles. Para esta escena y las próximas que vendrán a lo largo del video, les pedimos que presten mucha atención porque vamos a mostrar la escena dos veces. La primera vez que lo mostremos necesitamos que cierren los ojos para que puedan visualizar la escena mentalmente y a través del sonido puedan interpretar lo que sucede en la misma. Luego la volveremos a mostrar para que puedan relacionar lo que sucedió en su mente y qué pasa realmente en la misma. A continuación, el ejemplo del conjuro. La volveremos a mostrar para que puedan relacionar lo que sucedió en su mente y qué pasó realmente en la misma. Ahora, hablando sobre la película del exorcista. Es una película de terror dirigida por William Friedkin en el año 1973. La trama es como una niña es poseída por una entidad demoníaca. Esta película la elegimos por su uso del sonido, para demostrar que algo malo le está pasando a esta niña y cómo un invasor demoníaco tomó control de una niña. A continuación, la escena del exorcista. ¡Dale a Reagan por detrás, maldito imbécil anciano desgraciado! ¡Silencio! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nuestro reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestros pecados. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. A Dios, sálvame por tu nombre. Por tu poderío hazme justicia, pues he alzado contra mi arrogantes rabiosos que buscan mi alma. Mas vean que Dios me auxilia. El Señor sostiene mi alma con su cuerpo. La volveremos a mostrar para que puedan relacionar lo que sucedió en su mente y qué pasó realmente en la misma. La volveremos a mostrar para que puedan relacionar lo que sucedió en su mente y qué pasó realmente en la misma. ¡Dale a Reyyan por detrás, maldito imbécil anciano desgraciado! ¡Silencio! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nuestro reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestros pecados. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. A Dios, sálvame por tu nombre. Por tu poderío hazme justicia, pues he alzado contra mi arrogantes rabiosos que buscan mi alma. Mas vean que Dios me auxilia. El Señor sostiene mi alma con fe. El proyecto de la bruja Blair, una película con un presupuesto muy bajo que gracias a su extenso trabajo de crear una gran atmósfera vía los sonidos del bosque y como la cámara por sus años de uso no capta muy bien el sonido. Logró volverse un ícono de la cultura pop. A continuación el ejemplo del proyecto de la bruja Blair. I'm going upstairs. You hear that? You hear that? Where is he? Where are you? Come on. Josh? I'm going upstairs. Come on. I hear him downstairs. Come on. Josh? 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 Is that you down there? You hear that? You hear that? Where is he? Where are you? Where are you? Come on. Josh? Josh? I hear him downstairs. Come on. I hear him downstairs. Come on. Josh? 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 Is that you down there? I hear him downstairs. Por último, otra forma de causar terror es con la atmósfera misma que la película siendo una gran forma de poner tenso e incómodo a través de toda la película, uno de los mayores ejemplos siendo la película original de Aliens. Oh no. 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 Esperamos que les haya gustado el video y gracias por ver el mismo.